¡Hey, no! ¡Hermana! ¡Ya! ¡Andale, vámonos! ¡Me estoy nadando! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy van a ser partícipes de una de las venganzas más planificadas del mundo. Por si tenían la duda, sí, me voy despertando. Pero es que eso tiene que empezar desde temprano, gente. Hoy vamos a ignorar 24 horas a mi hermana. Para los que no sepan, la señorita se le ocurrió hacerme una broma. En la cual fingía que se iba a casar con su novio. Y yo reaccioné bien, güey. Pero, pero, o sea, sí, sí, sí me dolió. Mi cora, güey. Y miren, yo sé que hay más de un chavo lover que mantiene esta ideología de la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Pero yo no soy así, yo no soy así, discúlpenme. Yo no soy chavo lover, yo voy a seguir con mi venganza. De hecho, anoche me quedé hasta muy tarde, me desvelé pensando en qué broma hacer. ¿Qué onda chicos? Son las 2 de la mañana y ahorita estaba como que analizando la broma. Y siento yo, o sea, literal, anoté como 20 ideas de bromas que quiero hacerle. Pero yo creo que sea cual sea la broma que le haga, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta y va a hacer desperdiciar un videazo. Entonces, yo creo que lo mejor es mañana ignorarla todo el día. O sea, ser el 24 horas ignorando a mi hermana. Pero que ella crea que esa es la broma. O sea, ella va a decir, ay no, pues te voy en leve. Y si está leve, no, pero ya después le llegamos con el fregazo. O sea, no literalmente nadie le va a pegar. Pero si, si le vamos a llegar con la broma buena, pues yo creo. Es mi teoría. No sé, tengo sueño. Ahorita debería estar dormido. Así que vamos a decir que esta es apenas la primera parte de la broma. Ella va a creer que ya, esta es la broma, que ya la libró. Pero luego, la buena. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Así que acompáñenme a no hablarle. No le ignores, saludala, dale un beso. Salúdala. Ey, te iba a servir. ¿Mi plato? ¿Puedes pedirlo, por favor? Están enojados. Pídeselo, por favor. ¿Están enojados? Me estás ignorando. Para el video. ¡Hermano! Ok, chicos, mi hermana está en el baño. Así que vamos a ver qué hace ante una situación... Bueno, la pongo en una situación muy incómoda. Así que... ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No! Hermano, ya. Hermano, la Wendy nos está esperando. ¡Mamá! ¡Mamá, mi hermano! ¿Qué? No se levanta. ¡Eh! ¡Hijo, ándale! ¡Ya! ¡Hijo, ándale, vámonos! Chale, no pude... O sea, a mi hermana la pude ignorar, pero a mi mamá no. Mi mamá sigue teniendo mayor orden querárgico que ella. Ese es un verdadero hombre. Entonces, valió bestia. ¿Por qué dejaste grabar? ¡Graba! ¡Hermano, ya! ¿Por qué no te vienes al frente, mamá? ¿Eh? ¿Por qué te vienes al frente? ¿Que se ve a tu hermana? Que te vaya bonita. Y a mí también. Ya me voy. Que te vaya muy bien, mamá. Ya me voy. A mí también. ¿A qué hora vengo por ti? Y por mí también. ¿A qué hora vengo por ti, mamá? ¡Ay! Yo ya tengo tu hermana. Ah, tú dentro de dos horas. Dos horas. Te marco veinte... No, media hora antes. Le di un p*** de portazo, eh. Ok. Todo está saliendo bien. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Entonces, ahorita en este momento es como un break para mí. Porque no está en casa. O sea, ya está poniéndose uña. Yo estoy aquí en la casa con la Kira. Gente, así está bien difícil. Me da cosita. Es que casi nunca la ignoro. La neta, casi nunca la ignoro. Y ahorita que lo estoy haciendo... Por ejemplo, hoy es jueves. Hoy ella tiene que... Pues es jueves cuando estoy grabando esto. Tiene que hacer stream. Entonces, siempre le echo la mano. Y si no le estoy ayudando yo... Ay, es que es el pedo. No quiero que por mi chistecito se la reúne el stream. Pero son consecuencias. Ella se lo buscó. La ventaja que tengo yo aquí es que tengo una perra guardiana. Que ella... Creo que aplica, ¿no? O sea, ahí está. Es mi hermana. Tía Juanita Banana es mi hermana. Se le cuelga. Se le cuelga porque aquí la estamos ignorando. Y voy a ir. Porque está mi mamá. No, por ella. Voy a ir por mi mamá. Porque mi hermana no me puede pegar. Mi mamá sí. Hay destinos peores que la muerte. ¡Epa! Oigan. Pues resulta que el día en el que estaba grabando ese video, mi hermana también quiso hacer stream. Bueno, pues lo que están a punto de ver es un clip del mejor stream de Latinoamérica. No lo digo yo. Lo dice la Constitución Mexicana. Si no me crees, investiga. Mentira, no investigues. Es probable que no esté. Pero, pero sí caíle a mi Twitch. Te lo dejo aquí. El punto es que justo ese día mi hermana también tenía una transmisión y tuvo problemas. Para los que no saben, yo le echo la mano en todo lo que es configuraciones y cosas del stream. Entonces colapsó. Colapsó la señorita. Entró en pleno stream. Y quedó muy curado porque todo eso quedó grabado completamente en vivo. Así que les dejo el clip. Espero que lo disfruten. Oye, escucho una voz en mi cuarto. ¡Ay, ya! ¡Mana, no le digas que estoy jugando! ¡Eh! Escucha una voz. ¡No hables, güey! ¡No hables! Escucha una voz armoniosa y hermosa. ¿Quieres? ¿Quién, yo? ¡Ay, no! ¡Cone, güey! ¡Hermano, güey! ¡Hermano, güey! Lo que pasa es que iba a ser el stream en Facebook. Y se pasa es que tú le poniste algo en el stream pasado. Porque los comentarios no se ven. O sea, estoy hablando de ella que el tío me pela. ¡Neta, me lo juro! ¿Qué, pana? Hazme un favor. ¿Puedes mandarle mensaje a la cosa que nació conmigo y decirle que ahorita checo? ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Díganle! ¡Qué llamada caro! ¡Oye! Dijo la cosa que nació contigo que ahorita checa. ¿Quién es? ¡Eh! ¿Qué pasó, Basúa? ¡Eh! ¡Chale, güey! ¡Basúa, habla bien! ¡Estoy hablando bien! ¡Que dejes de hablar con mi mierda, dice! ¡No, que me estás ignorando! ¡Basúa, te estoy hablando! ¡Yo no! ¡Que tú eres, güey! ¡Es mentira! ¡Ay, por qué grita! ¡Ay, no! ¡Me estoy matando! ¡No, no te compras! ¡Ay, no! ¡Me estreso! ¡Yo no me puedo estresar en este momento! ¡Ey! ¡Ay, triste, plebes! ¡Ay, no! ¡Hermano! ¡Yo había ponido un arma morada aquí! ¡Ya estoy ignorando! ¡24 horas ignorando a mi hermana y voy a cumplir como el Dios que soy! ¡Ay! Ahorita, el clip que acaban de ver es porque yo estaba haciendo stream y llegó mi hermana que porque no podía hacer un en vivo ¡Sí me da placa! ¡Ay, no la pude ayudar! Me empezaba porque estaba en stream y mi segunda porque no pude hablarle e intenté ahí decirle a los plebes de que ¡Ey! ¡Díganle tal cosa! ¡Pero! ¡Sí me da placa, gente! Bueno, son 24 horas nada más Son 24 horas nada más Entonces, voy a suponer que no se enojó Y si se enojó, pues espero mañana me perdonen porque A ver, igual no es la broma buena Se tiene que enojar en la otra, no en esta ¡Hermano! Aquí está, está mi hermana tocando No lo voy a abrir ¡Hermano! ¡Ay, lo voy a abrir! ¡Ya, hermano! ¡Diste de estar grabando! ¡No me ayudaste con el video! ¡Ya! 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 ¡Escuchó una voz! ¡Ya, hermano! ¡Es en serio! ¡Escuchó una voz rara! ¡Ay, no! ¡Ya, hermano! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo! ¡Ya, hermano! ¡Ah, pues ya no te voy a ayudar en los videos! ¡Ya, hombre! ¡Pues sí, hermano! ¡No te ayudaste con el stream! ¡Estás enojada! ¡No, no, no! ¡Escó una voz rara! ¡No! ¡Y no se apuro! ¡Para que veas! ¡Para que veas! ¿Qué? ¡Cállate! ¡Para que me valores! ¡Hieres de hacer tus bromitas esas todas! ¡Qué bromas! Espera, ándale, despídete de la gente ¿Qué? ¡Despídete! ¡Ay, amigos! Me vieron bien amargada en todo el video pero estaba muy desesperada y luego en el último stream me salió todo mal y no supe qué pasó ¡Eso sí no sé qué pedo! ¡Pues yo tampoco sé! ¡Pues yo tampoco sé! Pero bueno, gente, esto ha sido todo por el video de hoy Lo siento, no me odien, no soy tan enfadosa Espero les haya gustado les dejo aquí mis redes sociales las redes sociales de mi hermana y no esperen una venganza No, ya, aquí mueren Y claro que no va a morir aquí por supuesto que no Gente, nos vemos, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!